Nos enlazamos hasta el viejo continente con el corresponsal de telereportaje en Europa, Alberto Peláez, que nos tiene un reporte este día. Alberto, muy buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy es un día muy importante de cara al famoso Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña con respecto a la Unión Europea. Como bien sabes, el pasado veintinueve de marzo tendrían que verse marcado, pero Gran Bretaña pidió una moratoria y esa moratoria vence este viernes, dentro de dos días. Pero como en el fondo nadie realmente quiere marcarse, ni los británicos, ni Europa quiere que se vayan porque podría ser un caos para todos, sobre todo desde el punto de vista financiero, no hay más que recordar que esa salida del Brexit, desde luego, podría perturbar mucho al comercio comercial y a la economía del planeta, entre lo que pasa por una parte con el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sí podrían alterar seriamente las marcofinanzas mundiales. Por eso en el fondo nadie quiere marcarse ni que se vayan. Bueno, hoy hay una, hay un, dentro de dos horas, hay un, se reúnen en Bruselas los presidentes de la Unión Europea para ver finalmente si se va Gran Bretaña de la Unión Europea este próximo viernes, cuando vence la moratoria, o se quedaría un tiempo más. En un principio, Theresa May, que es la primera revista británica, ha estado a la desesperada, buscando y negociando con los diferentes países europeos, y está buscando la posibilidad de pedir una nueva moratoria. Ayer se reunió con Angela Merkel, con la canciller alemana, y también lo hizo con Emmanuel Macron en París, hablando con ellos de este tema. Macron fue muy claro, Macron le dijo que le puede dar una moratoria hasta el próximo mes de diciembre, para que salgan, pero para eso hay, hacen falta ciertos preceptos. Entre otras cosas, es que los británicos se presenten a las elecciones del Parlamento Europeo. Te recuerdo que tenemos elecciones al Parlamento Europeo, sobre los países de la Unión Europea, el próximo 23 de mayo. Esto quiere decir, en el fondo, que si se saliera antes, no tendría que presentarse, y si se salía después, sí tendría que presentarse. En el fondo, quieren que se presente, porque visto lo visto, de lo mal que les ha ido a los británicos y a los europeos, con esa salida del Brexit, con problemas financieros, económicos, fronterizos, etcétera, lo que se pretende es que al final, se vea y se evidencie que son muchos los británicos eurofilos, que van a querer votar, para que se den cuenta en Gran Bretaña, que todavía no se puede pedir que todos quieren quedarse, porque se habla mucho de un segundo referéndum, lo ha pedido en varias ocasiones el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn. También el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Trump, ha vuelto a hablar de una moratoria, se se llama York, tenemos hablando de todo un año, pero en el fondo tampoco quieren que sea tan larga, y no se ponen de acuerdo, porque eso no haría más que contagiar ese caos político que ahora mismo hay en Gran Bretaña, en Londres, podría contagiar al resto de los países de la Unión Europea, de manera que es una delgada línea, ahora mismo es una línea muy fina, que están dilucidando unos y otros, para ver si se va de la Bretaña, si se va, en qué condiciones se va, porque no es lo mismo que se vaya, en unas condiciones desordenadas, abruptas, que sería muy caótico y que sería malo para todos, o si se va, que se fueran condiciones propicias para las relaciones comerciales, políticas, financieras, de seguridad, tanto para Europa como para Gran Bretaña. Una salida de Gran Bretaña también se le haría una isla, una nación mucho más proteccionista, mucho más aislacionista, y tendría como como su consejero natural sería Estados Unidos, pero es verdad que le costaría tener nuevos socios una vez que pierde a los socios, que es un selecto club de la Unión Europea y demás. Claro, ahora Alberto, es importante para entenderlo bien, si en un momento dado se da un nuevo referéndum, podría abortarse esta salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, esto es, ¿podrían seguir a como están? ¿Cabe la posibilidad? Claro, y de hecho no haría falta un segundo referéndum, en el momento en que el Parlamento, a través de Teresa May, dijeran que volvemos todo, volvemos a como estábamos antes del dos mil dieciséis, cuando es cuando se hizo el referéndum, que lo que lo sacralizó, y lo hizo David Cameron, por eso tuvo que marcharse, porque ganó el Brexit, en el momento en que dijeron vamos a estar todos como estábamos antes del dos mil dieciséis, no haría falta un segundo referéndum, o sea, siempre cabe la posibilidad de una marcha atrás, pero como la propia Teresa May fue ella la que se eligió como presidenta del gobierno, primera ministra británica, defendiendo el Brexit, ella tiene que seguir defendiéndolo, porque al final también está a su juego en su puesto en juego, ¿no? Ahora, lo ideal sería que esa moratoria siempre fuera después del veintitrés de mayo, ¿por qué? Porque como decía antes, sí se evidenciaría que son muchos los británicos que no quieren marcarse de la Unión Europea y que quieren seguir todos perteneciendo a la Unión Europea, habría que salvar en caso de que se fueran una unión aduanera, una unión fronteriza, seguramente comercial, es decir, cuando quedan los de cuarenta y dos horas, todavía hay muchos flecos que no se tenían de dirimir, por eso tienen miedo a que se vaya de una manera bruta, de una manera caótica, Emanuel. Claro, y todavía se está a tiempo de poder componer aquello que decidieron, que pues al tiempo se dieron cuenta que que es un error, ¿no, Alberto? Todavía, todavía están a tiempo, hoy en Bruselas va a ser un día clave porque se reúnen los presidentes de la Unión Europea para decirle a Gran Bretaña, si se queda, ¿en qué condiciones se queda? Y luego también Gran Bretaña tendrá que decir si finalmente en estas cuantías horas se quiere quedar o no. Hombre, lo sensato sería que se quedara, pero bueno, en el juego político y en el ajedrez político europeo todo puede pasar después de la experiencia que tenemos desde hace muchos años. Te agradezco mucho el reporte, Alberto, también un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, Emanuel, buenos días. Buenos días, es Alberto Peláez, el corresponsal de telereportaje en Europa, pues ahí es que desde hace cuánto venimos hablando del tema del Brexit y no termina de resolverse, se llegan a los plazos, se complican las cosas, bueno, hay la posibilidad, lo que se observa, incluso lo que sondeos han reportado, es que ya la mayoría de los británicos no quieren que salga Gran Bretaña de la comunidad europea, pues es que les pega a todos, ¿no? Se debilitan todos. Son las nueve de la mañana, 36 minutos.